El proyecto Costa Sureste es un proyecto que llega en el momento necesario para nuestro municipio. Lo que está ocurriendo es que con la policultura los campesinos están produciendo más. Yo diría que el medio de vida ha cambiado casi un 100%. Más producto significa más fondos. Esto le permitió a cinco personas de la comunidad de aquí, de Loro, que no tenían empleo, incluyendo una compañera, disponer de un empleo que le es satisfactorio para sus necesidades personales. No solo la economía de mi familia, sino la economía de gran parte de la comunidad, porque las producciones obtenidas aquí yo se le entrego a las formas de producir una cooperativa, a la CCS Armando Barrero, y se le vende a precio módico también aquí a la comunidad. No solo la economía de gran parte de la comunidad. Por la carretera hacia Baracoa, a unos 63 kilómetros al este de la ciudad de Guantánamo, se encuentra el municipio de San Antonio del Sur, territorio que acogió al proyecto Costa Sureste y alcanza muy buenos resultados. El proyecto Formación de Capacidades para el Manejo Costero Local es un proyecto de colaboración internacional en el que participan diferentes universidades de Cuba y de Canadá. Es el primer intento organizado de un proyecto de manejo integrado de zona costera en la provincia. Provincia que, como ustedes saben, tiene una costa azul de más de 300 kilómetros, la zona más árida del país donde se destaca desde que uno llega por la aridez de su paisaje. Este es un proyecto que intenta transferir los conocimientos del programa de maestría en manejo integrado de zonas costeras que se desarrolla en la Universidad de Oriente y que pretende entrenar a los tomadores de decisiones sobre los complejos y diversos problemas que hay en la zona costera. El proyecto de formación de capacidades para el manejo costero local en el sureste de Cuba, costa sureste, se creó en 2010 y se propuso entre sus principales beneficios la gestión del conocimiento a nivel local, de manera particular, en los territorios de ecosistemas frágiles y la adecuada orientación para la toma de decisiones sobre los efectos del cambio climático en zonas costeras del Oriente Cubano. La gente puede mejorar sus conocimientos de los problemas y cuáles serían métodos para manejarlos y enfocalizar recursos buenos para obtener mejor salud por la población, mejor protección por la costa, incluso los aspectos ambientales como los banglares, los campos, los árboles. La Universidad de Dalhousie es la coordinadora de este proyecto por la parte internacional y la Universidad de Oriente coordina los esfuerzos investigativos y de formación en el que participan la Universidad de La Habana, la Universidad de Guantánamo y los centros universitarios municipales de San Antonio del Sur y Guamá, en Guantánamo y Santiago de Cuba respectivamente. Hace dos años comenzamos a desarrollar las primeras acciones de este proyecto en el cual nuestro centro ha servido de apoyo a todas las actividades que ha desarrollado este proyecto en el territorio al ser un centro nuestro que se dedica a la zona costera desde el año 1993. Una transición de la monocultura a la policultura para diversificar el uso del suelo y en el mismo momento para proteger el suelo de la erosión. Entonces, si hay policultura hay más posibilidades para mantener el suelo en un estado integral. Allí se está haciendo transferencia de conocimientos sobre cómo manejar el suelo desde técnicas o con técnicas agroecológicas que permiten obtener mejores producciones y por lo tanto garantizar la seguridad alimentaria de la población que interviene en este proyecto. La tecnología que se adquirieron en el marco del proyecto han posibilitado actualizar estudios de más de 10 años de realizados como son los estudios de cartografía y de suelo que ya eran estudios muy envejecidos y sin embargo las estrategias de desarrollo serían implementados sobre estos estudios ya vencidos. El proyecto con los equipamientos que se adquirieron ya permitió actualizar esa cartografía de suelo. La capacitación del proyecto Costa Sureste estuvo encaminada a las actividades agroecológicas, protección, conservación y manejo de suelo para el incremento de la productividad y la calidad de vida en la comunidad de Macambo del municipio de San Antonio del Sur. Especialistas de diferentes instituciones han recibido los cursos, diversos cursos de entrenamiento que hemos dado en diversas temáticas como por ejemplo se dio la temática de educación ambiental, gestión ambiental, manejo de conflictos, ordenamiento territorial. La preparación del personal en función de contribuir al perfeccionamiento de las estrategias integradas que se tienen en este municipio para el desarrollo de los ecosistemas y contribuir a la recuperación de esta zona costera. En esta zona del Consejo Popular que atendemos anteriormente aquí no existía el conocimiento necesario cómo mantener esta zona en diferentes renglones. Es decir, la desertificación que afecta mucho a esta zona se ha ido cambiando. Desde que la finca se fundó y se ha venido trabajando en este proyecto hemos ido recibiendo distintos tipos de capacitaciones. Conferencias, seminarios, tenemos un local para capacitar, para efectuar actividades de capacitación y se han hecho muchas actividades prácticas. Sí, existe una estrecha vinculación con los compañeros del CUM municipal, los compañeros de la provincia también y del gobierno en el territorio. A veces los pasos que estábamos tomando hasta el momento no eran los correctos y esto traía consigo el deterioro de todo el ecosistema costero de nuestro territorio. Y sistemáticamente vienen aquí ingenieros y otros especialistas a capacitar a los trabajadores acá sobre el uso de técnicas ecológicas, técnicas que puedan contribuir a una producción orgánica, a una producción sana, sin emplear demasiados químicos que pudieran afectar. Mediante Costa Sureste hemos llevado a cabo tareas como el diagnóstico de las playas para el sector costero del municipio de San Antonio del Sur. Aquí se hizo bajo una perspectiva del propio manejo como una de las prioridades del gobierno. Sí, como no hay un antes y un después porque no es lo mismo vivir, convivir y utilizar los recursos en una comunidad costera, recibir los efectos directos de la salinización, de la sequía, de las brisas marinas y no saber los efectos, lo que nos puede causar y no saber tampoco cómo nosotros preservar este entorno. Si hay alguna que no tengan trabajo, que no pueden trabajar en la agricultura, que eso es bueno, eso es bueno y se gana un salario. También se lleva a cabo una investigación sobre género que trata los problemas relacionados a la participación de las mujeres y hombres en la solución de los problemas que afectan el manejo de los recursos en las zonas costeras. Nos dimos a la tarea de investigar las acciones que pudiéramos desarrollar para facilitar, transformar modos de pensar, de sentir y actuar porque estamos en presencia de un municipio donde las mujeres en esa comunidad estudiada que es la comunidad de Macambo tenían muy poca fuente de empleo para poder desempeñarse. Explotaban mucho las variedades que oferta la naturaleza y por supuesto la costa y el suelo de esa comunidad. La mujer juega un papel fundamental tanto en las labores domésticas como en la parte de las comunidades. A nosotros, a quien nos corresponde fundamentalmente el cuidado, preservar el entorno nuestro. Somos las que más tiempo permanecemos en la parte de las comunidades, en las casas, en los hogares. Somos las primeras que nos acercamos a nuestros hijos para explicarles y que esto se pueda revertir dentro de las escuelas para que nuestros hijos estén documentados primero. Nosotros somos las que le explicamos también a nuestros esposos y tomamos parte fundamental en el cuidado del entorno y del medio ambiente. En esa comunidad, transformar hoy las mujeres te hablan diferente, los hombres piensan diferente y sobre todas las cosas actúan por cuidar y conservar la naturaleza que es el medio fundamental y el objetivo fundamental de nuestro proyecto. Antes no trabajaba y antes no trabajaba ya ahora sí gano un salario vivo diferente. Bueno, cuando uno gana un salario es diferente la cosa. En toda la región de San Antonio del Sur podemos encontrar suelos esqueléticos y pedregosos que abarcan toda la comunidad de Macambo y Acopio. Es en la parte sur del municipio donde las precipitaciones son escasas durante todo el año lo que convierte a esa zona en la más seca de Cuba ya que las precipitaciones están por debajo de los 400 milímetros anuales. Fue escogida la comunidad de Macambo para el desarrollo de las investigaciones que el proyecto previó producto al diagnóstico que se había realizado en la zona costera y Macambo era una de las comunidades que se necesitaba intervenir por todas las afectaciones que presentaba su zona costera. Nosotros decidimos fundamentalmente trabajar acá en Macambo con el tema de la agricultura es decir con productores particulares y demás campesinos que están asociados a una CCS. A raíz del proyecto se ha mejorado y nos hemos beneficiado como campesinos quizás como comunidad también porque no lo han visto ahora pero hay grandes producciones que han salido de este proyecto hace más o menos dos años. transmitir el conocimiento técnico científico para estos campesinos que se encontraban laborando en suelos con características especiales es decir suelos equeléticos que todavía están en formación y que necesitan de que las labores que se realizan sobre ellos se aplique la ciencia y la técnica para poder tener resultados en las producciones que obtenían ellos. Hemos estado utilizando abonos ecológicos o sea biológicos estamos haciendo compost estamos utilizando materias orgánicas también que existen abundantes en la zona y eso ha permitido que esta área haya ido transformándose como parte del sieme desierto y hoy ustedes podrán observar que parece un oasis dentro de toda la zona desértica que tiene la región. las principales producciones ya de ají tomates cebolla col sembramos en algunas ocasiones tenemos ahora beneficiado del mismo proyecto pero aledaña a las astrofas tenemos frutabomba tenemos plátano un área de tomate también que se está sembrando ahora y entonces se han cogido frijol en grandes cantidades. Se comienzan a implementar los primeros resultados del proyecto en el manejo integrado a la bahía de Baitiquirí un espacio geográfico sub explotado con potencialidades muy importantes para el desarrollo sostenible de este municipio. Se reconoce que las acciones que ha realizado el proyecto nos traen a nosotros resultados beneficiosos desde el punto de vista desde la comunidad hasta los mismos decisores. La integración de distintos centros que hasta el momento trabajábamos de manera aislada y ahora trabajamos en conjunto esto ha sido vital para la realización de nuestro trabajo y del proyecto como tal. Nosotros tenemos por acá el dicho de que Vista hace fe y bueno los campesinos de acá de Macambo con los que hemos trabajado han empezado a preocupar a los otros campesinos de la comunidad que no están aplicando la ciencia correctamente que lo están haciendo mal y que bueno este proyecto pretende también seguir abarcando otras comunidades. El proyecto donde participan unos 15 especialistas del territorio el primer impacto que podemos mencionar era el impacto científico del proyecto es indudable la expansión de los conocimientos de los compañeros que participaron en ese proyecto que hizo posible la introducción de esos conocimientos en la estrategia de desarrollo integral de ese municipio de San Antonio del Sur que es uno de los municipios tomados como municipios pilotos para ordenamiento territorial en el país. y todo eso me parece que es una experiencia muy positiva y que pudiera ser en mitad en otra zona en otra área transferirla para que pudieran hacer acciones como esta que conllevan a un nivel productivo y a un nivel de mejoramiento de los suelos. Este proyecto en Macambo es tan exitoso que hay otro pueblo que quiere ver la misma cosa de su pueblo en otra parte de San Antonio del Sur vamos a ver cómo hacemos eso. yo creo que es un proyecto demostrativo de lo que debemos hacer con relación a los cultivos para garantizar la seguridad alimentaria de la población cubana dado el impacto del cambio climático el incremento de la sequía la desertificación que nos afectan ya de manera inequívoca. de la comunidad que nos afecta en la ciudad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video